Hola a todos y sean bienvenidos a Mexicanos Exitosos. Antonio del Valle Ruiz es un empresario mexicano dueño de Mexichem, egresado de la Escuela Bancaria y Comercial. Es considerado uno de los hombres más acaudalados de México. Nació en 1938, el 13 de agosto, en la Ciudad de México y estudió contaduría privada en la Escuela Bancaria Comercial, Administración de Empresas en la Anáhuac e Ingeniería Industrial en la Anáhuac. En 1992 establece Grupo Financiero Vital, actualmente HSBC. En 1998 surge Mexichem. En 2003 compra en asociación la firma Dresdner Ban México, que se convertiría en Banco BX+. En 2011 anuncia una inversión por 3.000 millones de dólares para duplicar el valor de Mexichem a nivel mundial. En 2016 recibe el reconocimiento a la responsabilidad social empresarial por parte del Instituto México del Centro Internacional de Académicos World Group Wilson. Mexichem es el productor más grande de tubos de plásticos en América Latina, fabricante de químicos y es la empresa multinacional más importante de México. Muchas gracias por ver el video y no te olvides de darle like y suscribirte. Hasta la próxima.